Cuando un grupo de amigos ingresa a una casa de cera, descubren que todas las esculturas están hechas con personas vivas y ahora ellos deberán de escapar si no quieren ser la próxima escultura del museo. Antes de comenzar con el resumen quiero agradecerles por el apoyo que le dieron al video anterior y por supuesto mandarle un saludo a todos los que comentaron, en serio que los quiero mucho. Como vi que la serie de los 100 les gustó bastante, en estos momentos me encuentro viendo todos los capítulos pero la verdadera pregunta aquí es, ¿ustedes quieren que les traiga el resumen de la serie? Si si es así dejen su like a ver si podemos llegar a los 5000 y comenten aquí abajo, bro, resume la serie de los 100. Todo comienza en el año 1974 cuando vemos a una mujer calentar cera. Justo en ese momento su esposo llega con uno de sus hijos para amarrarla a una silla mientras le grita que desearía que fuese como su hermano. Unos cuantos años después conocemos a un grupo de amigos conformados por Carly su novio Will su hermano Nick y sus amigos de nombres Dalton Paola y su novio Blake Ellos van en la carretera camino a un importante partido de fútbol americano pero como ya llevan muchas horas en los autos deciden que lo mejor es acampar en el bosque para descansar un poco. Mientras los chicos estaban jugando una camioneta se estaciona enfrente de ellos con las luces al máximo Blake le pide al señor que apague sus luces pero como el tipo no les hace caso Nick termina rompiéndole un faro y finalmente el tipo se va. A la mañana siguiente Blake despierta a todos más rápido que en chinga ya que se les está haciendo tarde para llegar al estadio. Will se da cuenta que la banda de su auto misteriosamente se rompió y por otro lado vemos como Carly cae en una zanja ya que estaba siguiendo un olor espantoso el cual resultó ser de los cuerpos de muchos hiervos. Rápidamente Will ayuda a Carly a salir de la zanja y aquí conocemos a Lester el responsable de tirar los cuerpos en esa zona. Will le pregunta al señor si conoce alguna gasolinera para que pueda comprar una banda y al responder que sí Will le pide de favor que los lleve en su camioneta. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Como el grupo de amigos no quiere perderse el partido Will y Carly son los únicos que se van con Lester. En el camino al pueblo los chicos comienzan a sentir desconfianza de Lester porque el señor se comporta muy rarito. Ellos se bajan de la camioneta y caminan por algunos minutos hasta que finalmente llegan al pueblo donde se encuentra la gasolinera. El problema es que no encuentran a nadie atendiendo el lugar y por esta razón entran a una iglesia con el objetivo de encontrar gente pero solo terminan topándose con un funeral. Obviamente los chicos se apenan por haber interrumpido el velorio pero un sujeto de nombre Bob el cual es el dueño de la gasolinera les dice a los chicos que le den 30 minutos para que les venda lo que necesitan. Para pasar el tiempo Will y Carly van a la casa de cera que parece ser la mejor atracción del pueblo y ahí los chicos se percatan que las propias paredes del museo están hechas de cera. Al dar una vuelta por el lugar los chicos se sorprenden por los detalles de las esculturas pero notan que ninguna de estas era de algún personaje conocido. Al verse en un espejo Carly ve a alguien observarlos desde afuera pero cuando Will va a revisar no encuentra a nadie. La pareja regresa a la gasolinera para buscar la banda que necesitaban pero se dan cuenta que la del número que ocupa no está. Justo en ese momento Bob llega al taller y le dice a Will que la banda que necesita la tiene en su casa. Por esta razón los chicos siguen al señor quien en el camino les cuenta que hace algunos años en el pueblo habitaba un doctor de nombre Sinclair el cual tenía una esposa de nombre Trudy la cual fue la responsable de crear el museo de cera. Tiempo después la señora murió gracias a que tenía un tumor en su cabeza y gracias a la culpa que Sinclair sintió por no poder salvar a su mujer decidió hacerse la autosuicidación y sus dos hijos fueron a dar a un orfanato. Cuando la pareja finalmente llega a casa Carly se queda afuera mientras que Bob entra para buscar la banda y Will para usar el baño. Cuando el chico sale del sanitario las luces de la casa se apagan repentinamente y en ese momento Vicen o sea el hermano de Bob le corta el pie para momentos después llevárselo a su taller donde vierte cientos delitos de cera fundida en el cuerpo de Will. Mientras todo esto estaba pasando vemos como horas antes los chicos que fueron a ver el partido regresaron al campamento y al no encontrar a Will y a Carly Nick y Dalton se llevaron la camioneta para ir al pueblo mientras que Blake y su novia se quedaron en el campamento para tener un rapidín. De regreso con Carly vemos como la chica se da cuenta que la camioneta de Bob es la misma que los estaba acosando ayer con las luces. Ella llama a Will para que salga de la casa pero al no contestar sale corriendo hasta la iglesia para pedirle ayuda a la gente del funeral pero aquí se nos revela que todas las personas que estaban sentadas eran personas de carne y hueso cubiertas de cera. Justo en ese momento Bob llega al lugar para darle un levantón a Carly y se la lleva hasta el sótano de su taller en donde le sella la boca con pegamento. Nick y Dalton finalmente llegan al pueblo pero deciden separarse para buscar a sus amigos. El hermano de Carly se topa frente a frente con Bob y al escuchar la voz de su hermano Carly logra quitarse el pegamento y al gritar por ayuda Nick le mete de putazos a Bob para rescatar a su hermana. Al mismo tiempo que pasaba esto vemos como Dalton llegó al museo de cera. Él encuentra la escultura de Will pero al tratar de ayudarlo Vicente aparece de la nada asesinándolo de una vez por todas. De regreso con la pareja de hermanos vemos como Nick encuentra una ballesta en una tina de ropa cuando de pronto Bob aparece disparándoles con una escopita. Los chicos empiezan a correr hasta que llegan a una sala de cine. Ellos le preparan una tampa a Bob para clavarle una flecha y salir corriendo hasta su casa para buscar a Dalton y a Will. Carly termina encontrando un periódico el cual dice que Vicente y Bob nacieron como siameses pero su papá terminó separándolos dejando la cara de Vicente destrozada. Por su parte Vicente fue hasta el campamento donde se quedaron Blake y Paola solo para asesinarlos y tener los cuerpos en la casa. Bob también llegó todo puteadísimo para quitarse la flecha y al escuchar esto Carly y Nick bajan hasta el sótano. Como el túnel estaba muy oscuro Nick empieza a manipular las luces delatando su ubicación porque resulta que ese controlador de luz era el que controlaba la de todo el pueblo. La pareja de hermanos llega hasta el taller de Vicente donde encuentran a Dalton bañado en cera fundida y en ese momento Vicente aparece para atacarlos. Nick logra tirar la olla de cera fundida provocando un incendio y al ver una puerta los hermanos salen por ahí llegando al museo donde Bob clava su cuchillo en la pierna de Nick. De una vez por todas Carly termina matando al pinche Bob con ayuda de un bat. Al ver esta escena Vicente persigue a Carly a la parte de arriba mientras toda la casa empieza a arder en llamas. A punto de matar a Carly Nick llega a ayudar a su hermana y entre los dos juntos acaban con la vida de Vicente. Momentos después los hermanos empiezan a escarbar las paredes logrando salir del museo antes de que este fuera consumido por el fuego. Al final vemos como la policía terminó llegando al pueblo. El oficial le comenta a Carly y a Nick que este pueblo llevaba más de 10 años abandonado y antes de que la película termine escuchamos por la radio del oficial que Tudis no tuvo solo dos hijos sino Tess revelándonos que Lester también era hermano de los psicópatas y muy posiblemente ahora busque vengarse. Así termina La Casa de Cera. Si quieres hacer travesuras ganamos de bellaquera sube la temperatura vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los filos y pa' la gata a par de miles que me gato con la banda más ver acá dentro del party va a caer